Hola a todos, soy Steph Rujeles, bienvenidas a mi canal. ¿Alguna vez has escuchado la historia de Alcatraz? Prepárate, porque en este video te voy a mostrar todos los rincones de esta famosa isla. Nos encontramos en Pier 33, justo en la entrada para coger el ferry a Alcatraz. Unos datos importantes que deben saber es que pueden encontrar sus entradas online a un precio alrededor de $41 dólares para adulto. Como pueden ver, allá está nuestro ferry. Así que, ¡nos vamos! Ya vamos de camino para Alcatraz, vamos en el ferry. Es un recorrido de aproximadamente 15 minutos desde San Francisco hasta Alcatraz. Para los que sufrimos del mareo es un poco duro, pero bueno, ya vamos llegando. Y les voy a estar mostrando todo el recorrido por la isla. Acabamos de llegar a la isla de Alcatraz, la prisión federal de máxima seguridad que funcionó desde 1934 hasta 1963. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es este letrero que tengo detrás mío? Pues básicamente es un letrero que fue pintado por indios americanos, porque para muchos que no saben, Alcatraz fue hogar para indios americanos por alrededor de 19 meses una vez la prisión había cerrado. Por supuesto que este letrero no es el original de los años 60, pero sí fue repintado por las mismas personas, pues el gobierno retomó lo que habían hecho los indios americanos. Y trajo a esas personas para que volvieran a pintar lo que representaba un movimiento por los derechos de los indígenas. Y para contarles más detalles, les tengo un invitado súper especial, les presento a mi primo, y él nos va a contar muchísimas cosas sobre Alcatraz. Para mí Alcatraz eran los sitios principales para visitar cuando vine a visitar a mi prima en San Francisco y me pareció espectacular, entonces pues traté de averiguar mucho sobre el tema. Estos indios americanos, ellos ocuparon el territorio durante aproximadamente 19 meses, pero al gobierno no le gustaba mucho eso, entonces hay tres teorías sobre ellos cómo terminaron saliendo. La que dice el gobierno es que ellos quemaron aproximadamente cuatro edificios en el tema en el momento de su rebeldía, unos que están ubicados cerca del faro y esto que está allá, que ya es prácticamente ruinas. La otra que acusan las personas de los indios americanos es que fueron la gente de San Francisco para ocupar drogas, hacer fiestas y ese tipo de situaciones que venían, usaban los ferros, entraron de manera ilegal y dañaban ese tipo de territorios. Y la última, que es como lo secreto que se dice, es que el gobierno planeó esos cuatro ataques para tener la excusa de por qué entrar hacia los latinos americanos y poderlos sacar del territorio. Entonces es como principalmente el por qué salieron los indios americanos del territorio y fue recuperado por Estados Unidos. En 1972, la isla de Alcatraz se incorporó como uno de los parques nacionales de Estados Unidos. Y ahora que sabemos qué pasó con la isla de Alcatraz después del cierre de la cárcel federal, nos vamos a enfocar en el momento en el que funcionaba como prisión de máxima seguridad. Esta cárcel estuvo en uso durante 29 años y en ella llegó a tener hasta 1.576 presos. Cualquiera que quisiera escaparse tendría que enfrentarse a los guardias, a las aguas heladas de la bahía y a un posible ataque de tiburones hasta llegar a pisar tierra firme. En Alcatraz no solo vivían los presos, también estaban los guardias de seguridad y sus familias, incluidos los niños. Ellos vivían en unas instalaciones especiales en la isla. Ahora vamos a entrar a las celdas de la prisión de Alcatraz. Así que vamos y les voy contando unos detalles. Acá vamos entrando a este lugar, cielo de celdas, y este pasillo era llamado el pasillo de Broadway, por donde entraban todos los prisioneros. Una vez eran ingresados a la prisión de Alcatraz, los hacían pasar completamente desnudos hasta llegar a su celda. Cada celda es enumerada acá en la parte superior y cada celda era de un tamaño tan pequeño que era 1.5 de ancho, 2.7 de largo y 2.5 de alto. O sea, imagínense tener que pasar años en una celda como esta. Esta celda ya está más decorada, como pueden ver tiene la cama y así era como se las entregaban a los prisioneros, les daban una especie de manual con todas las reglas y lo que podían hacer y no hacer dentro de las celdas. Incluso les decían que podían venir los guardias a inspeccionar la celda en cualquier momento. Además, allá arriba como pueden ver, tenían las cosas de aseo personal y no les daban una crema dental. En ese entonces les daban un polvo para que se cepillaran los dientes y apenas les daban un poquito de agua para que pudieran hacer todo lo que necesitaban. Solamente los presos que se portaban bien, que tenían buen comportamiento, los dejaban salir de vez en cuando al patio recreativo. ¿Y qué podían hacer en el patio recreativo? Pues básicamente jugar béisbol, tirar herraduras y jugar un famoso juego que se llamaba Auto Bridge, que era como vencerse a uno mismo y podían durar horas jugando ese juego. Ahora vamos a pasar al pasillo donde quedan las celdas de aislamiento, que son las terribles, las que nadie quería estar, pero era donde mandaban a los perros que definitivamente no cumplían las reglas y se portaban mal. Estas son las celdas de aislamiento. En estas celdas los presos no podían salir a ninguna hora del día, eran 24 horas dentro de la celda y aunque parecen más grandes, eran las más feas porque eran muy húmedas y muy oscuras. Los presos solamente podían salir una vez, una hora en tres semanas, toda la semana, solamente para ducharse y para salir al patio un ratico. Para los presos que se portaban peor, que eran los más peligrosos y los más violentos, los mandaban al hoyo, el lugar donde absolutamente nadie quería estar, porque como pueden ver es una celda totalmente oscura y si cierran esa puerta definitivamente no podían ver nada. Tanto así que el entretenimiento de uno de los prisioneros era tirar un botón y encontrarlo dentro de la oscuridad. A los presos que los mandaban al hoyo, los dejaban con una dieta restringida y en total oscuridad. El preso que más llegó a estar fue 19 días seguidos en estas celdas. Estos son los famosos inmates, los famosos carceleros que estaban acá, por lo menos Al Capone que todos conocemos, Scarface. El nadie se metía con él porque además es una persona muy famosa y que tenía mucho dinero, era destacado por ser una persona grande y que tenía muchos recorridos en peleas callejeras, entonces era una persona muy peligrosa de por sí mismo. El Creepy Carbis, decían creepy por el hecho de que era una persona que caminaba en las puntas de los pies y que todo el mundo tenía miedo, o sea, miren la cara. Y Robert de Berman Stroud era una persona muy inteligente que incluso hablaba tres idiomas, pero era una persona muy loca, él era de los que más tiempo duraba aquí en aislamiento porque todo el tiempo estaba como buscando como dañar a los demás inmates, entonces era una persona bastante peligrosa. El único escape para algunos de los prisioneros era mediante los libros, tanto así que llegaban a leer entre 75 y 100 libros al año. Los temas incluidos en esta biblioteca eran de filosofía, ficción y educación general. Después de 14 intentos de escape fallidos, el 11 de junio de 1962, tres presos, entre esos Frank Morris, John Anglin y Clarence Anglin, lograron escapar de las instalaciones y esta se convirtió en una de las fugas más complicadas jamás vistas. Inicialmente eran cuatro prisioneros quienes planearon el escape. Su plan de escape consistió en utilizar cucharas, monedas y hasta una aspiradora robada como utensilios para excavar un hueco desde su celda hasta un corredor interno que daba con el techo. De ahí subieron hasta allí y treparon una valla, pasaron por rocas de la isla hasta llegar a la orilla y coger una barca. Después de eso, los tres prisioneros que lograron el escape nunca fueron vistos. En la investigación oficial, fue Allen West, el otro preso que no logró escapar, quien contó los detalles de cómo había sido planeada la fuga. Un año después de esto, deciden cerrar la prisión federal de Alcatraz y trasladar a los reclusos a la nueva prisión de Illinois. Todo esto debido al alto costo de mantenimiento y que sus instalaciones ya se encontraban muy dañadas. Hoy en día, la isla de Alcatraz recibe más de un millón de visitantes al año. Se supone que cuando hay mucha neblina, esto es Alcatraz en un día despejado y una vez hay neblina, se desaparece Alcatraz. Un dato perturbador, como dice Luisito Comunica, uno de cada 37 adultos en los Estados Unidos está en prisión o pendiente de juicio o en casa por cárcel. Y acaba de llegar el ferry para irnos de vuelta a San Francisco. Entonces hasta acá les dejo el video. Espero que les haya encantado, que les haya parecido súper interesante la historia de la isla de Alcatraz. Y ya saben que nos vemos en un próximo video. Recuerden que mis redes sociales son arrobaesterfrujeles. Si les gustó este video, denle like. Recuerden suscribirse a mi canal y dejarme todos los comentarios a ver qué les pareció este video. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao!